Vasco 29, 0 colorado 29, vamos a ver Vamos a ver ¿Me oen? Puta que esta mía, esta duro el volumen Para que vea como aparezco Y lo Vasco Oh si, pero Vamos a ver Voy a poner wifi Puta que es la ¿No es tu teléfono? ¿O no? ¿86? No es 0 colorado 32 Vamos a ver 0 colorado ¿Y lo que haces? ¿Me te deja abrir tu canal en tu teléfono? No, vamos a 32 No se como tipo Abrelo en tu canal Espérate que agarras No me puede decir nada 0 colorado 32 ¿Cómo puta que vales mi canal entonces? ¿Cómo hago? Espérate ¿Cómo vas a hacer? Una puta que creo que... ¿Estás transmitiendo buen directo? ¿Me tengo que abrazar aquí? ¿Sí? Sí, aquí está ¿Cómo aparezco? Espérate, espérate No sé si es que el conoce agarrado Sí, me estás en vivo Ajá El cerro colorado 32 No sé si es que el conoce agarrado 32 No sé si es que el conoce agarrado 32 No sé si es que el conoce agarrado 32 Ok, vamos a ver Lo único que yo no puedo ver es de la Play No lo puedo ver desde ti ¿Del teléfono? No, del teléfono No, no No, del teléfono No, del teléfono No, del teléfono No, del teléfono Los ingenieros de los ingenieros han realizado un sueño largo que mantiene El sueño de un roadster que es más original, más sublime Aquí le ponen para poner cosas Y esto que tengo que ver Los atelios en primer lugar, bronce No, pero no sé cuál es No, pero no sé cuál es El que es el mismo en YouTube Yo juego así, po O sea, no sé, no sé, te lo busqué y no lo encuentro No lo encuentro en YouTube ¿Cómo lo estás viendo en PlayStation entonces? Sí, porque en PlayStation me parece la actividad que tú haces No, no puedo ver Voy a que me estás en la carrera Por los porches Este era Acá Tocada en primer lugar, estamos en la carrera Vaya Vaya No me olvido manejar los carros Vaya, cuarto lugar Vaya Vaya Tocada en primer lugar Va a ir La parada Vaya 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 Carro Vaya La parada Vaya Vaya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí vale mucho! Una tienda 8 millas Esta salió el séptimo Setebró el séptimo chacra Ahorita solo me voy a hacer Bajas así como Como agachados sobre Pero me voy a dar Ahorita solo me voy a hacer Ahorita solo me voy a hacer Bajas así como No metales, no metales Yo te agarro No te pierdo con todo el barco verga No te pierdo con todo el barco verga No te pierdo con todo el barco verga Y no te pierdo con todo el barco verga ¡Vamos a botar! ¡Vamos a botar! ¡Vamos a botar! ¡Vamos a botar! Último lugar. Vámonos景 Capital. ¡Vamos a botar! ¡Vamos a botar! ¡Vamos a botar! ¡Vamos! ¡Vamos!! ¡Gracias! 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 ¡Dos poteros querieran botar a 1! ¡Uh! ¡Primer lugar! A ver que sale ahora 3 por 56 Voy a tomar este heróte Nuevo Carroquen 2 ZRT8 Channel Don'tilda, range on, speed ok Don't , flash, cross, cross And then this from the side What part does it feel like? Vamos a ver el multiplayer Está jugando aquí la mara Puta y con mara me tengo que agarrar aquí Vamos a caer como juego Vamos a empezar Vaya me metí en una carrera creo yo Vamos a ver Fine season Public Hard pursuit Hard pursuit Score Ya hay para invitar Ya hay para invitar Vamos a invitar ¿Cómo invitas conmigo algún amigo aquí? Tengo un cabrón aquí que está conmigo Vamos a ver Event Select move Aquí aparecen todas las calles Espérate que está Tengo que invitar a este cabrón Fine season Creer social Fine Sí, aquí están jugando la computadora ¿Pero cómo invitas aquí? Aquí Atramaron hasta Y ya está Y ya está Oficial Спí�� Razón Tornando Tornando aquí Amea ¿Quieres? ¿Quieres que estar en el video? ¿Ah? Diste que te conocí Paraíste, soy policía, ¿yo o qué? Trae de put** perpetrilla No tengo nada, tengo que tocar Evena Star Son cuatro corredores y cuatro policías Vamos a ver, tocarle vueltas, maldito Ok, en línea, vamos a ver Tengo Wooting Wind Mos Pass 200B Puta, hay cuatro en computadora Y cuatro, no Uno en Xbox, no, uno en computadora No, dos en computadora y tres en Xbox Y tres en PlayStation Yo me parezco ser Ahí están buenos los policías que van conmigo Yo tengo que ir en policía, vos Ajá, aquí puede ir en el corredor de policía ¿Dónde? En línea Vamos los policías Ahí vamos los otros Vamos a darle vergas de puta y tal Ahí voy Vamos a ver Uy, hijo de puta Aquí están los corredores Este monito, el carrito 130, ¿te acuerdas? Este carrito no sirve, no Puta, los corredores van corriendo con todo No llevan adelante Ay, hijo de puta, es un pedazo Ahora están bien en línea Tengo que darle a dar vueltas, hijo de puta Pero no hubo nada Voy a ir atando verga uno ya Voy a salir para afuera De parte de la calle Puta, hijo de puta Te vamos dando verlo, hijo de puta Vamos a darle vuelta Hijo de puta, no lo puedo agarrar Hijo de puta, no lo puedo agarrar Hijo de puta, no lo agarré lleno Y Hijo de puta Ahí va, les gusta. Vaya, les gusta. Hay chantes de pinchar. Hola, amigo, policía. Y aquí no se han vendido a los corredores. Este policía no paga estos pies, nosotros también nos pincharon chantes. ¡Fuck! ¡Fuck! Me ha hecho mía el carro, ¿eh? Acuérdame la policía, ¿eh? ¡Fuck! Puta, puta, vuelta. Vaya, las luces me apagaron ya. Ya hay un pie, el carrito. What the fuck, Crash! ¡Bolipe checklist, mami! ¡Oh, y tengo... ¡Oh, tengo las cosas ahí están! Pero dónde están los carros, colonos. Pues después sí me empuja para la boca. Bien, claro, está el car. Va Afectador dice Ya lo dieron verga los malditos Ya ganó uno Eliminado dice Ni uno pudo Mierdia puta Es carro mas mierda que yo hago Finis bonus 500 Eliminado, eliminado Uno y dos hicieron falta para eliminarlo C locally Se redir туca de sudar Vamos alirta para eliminar um ataque Seríamos imposible Puto alirto Quick match, find a friend, find a season, great season, shush. Whoa, rabbit, rabbit, death, death, death. Silence. One bit to head out the park. Ya te metí, te estaba jugando yo en línea, pero como, no sé cómo buscarte. Mira, metete vos, si puedes jugar crossplay, metete y me buscas a mí para jugar juntos. Vamos, putas. Aquí hay otros correros, corredores. Un poquito a freno. Oh, brosho. ¿Qué? Gracias.